¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a su programa A La Hora de Comer, algo muy rico como siempre le tenemos de sugerencia, si no es de comida, es de postrecito, es algo para entre comidas, bueno el caso es que hoy también tenemos algo delicioso para todos ustedes que nos están viendo y ya también checaron quienes son nuestras invitadas, ¿verdad Chef? Adriana y por supuesto también ahora Chef Monse, ¿por qué nada más le digo Monse? No le había dicho Chef, ¿cómo están chicas? Muy bien, gracias ya. Y si es Chef, ¿verdad? Ya, ya es Chef. Ya tengo mi titulito y mis papelitos. Ah, pero perfecto, muy bien, pues bienvenidas, ¿cómo están? Y ya dije yo que algo delicioso Chef. Algo delicioso, totalmente tradicional y típico, que vienen siendo unos ricos buñuelos con jarabe, entonces para que no se pierda la receta, bueno ya es una receta bastante antigüita, pero que lamentablemente hemos perdido la tradición de estarlos elaborando en casa, entonces pues hoy les traemos la receta para que los hagan. Muy bien, pues entonces estos deliciosos buñuelos no se los pierda usted y mamás nuevas, amas de casa nuevas, ¿verdad? Que están ahí de pronto o simplemente que si quieren dar un gusto, no sabemos la receta de la abuela, algunos otros, pero bueno pues ahí está, entonces apúntele bien estos buñuelos. Los ingredientes para preparar buñuelos son 40 gramos de azúcar, 280 gramos de harina, media cucharadita de polvo para hornear, 10 gramos de manteca vegetal, un huevo, sal y aceite vegetal para freír. Para el almíbar, media pieza de piloncillo, 125 mililitros de agua fría, una raja de canela y azúcar para espolvorear. Pues una vez más, Chef, de verdad que me da mucho gusto saber que son ingredientes muy básicos que podemos encontrar, que podemos tener a la mano y podemos sorprender a nuestra familia. Exactamente, pues si te fijas, bueno son pocos los ingredientes, pero bastante comunes, entonces en cualquier momento abrimos la alacena y decidimos hacer unos buñuelos. Y hoy voy a hacer buñuelos, ¿por qué no? Y pues bueno, riquísimos para la cena con un atole, con algún cafecito y pues queda muy bien. Ándale pues, entonces venga. Pues bueno, vamos a empezar, lo que nos va a urgir ahorita es un jarabe, que tenemos que preparar a base de azúcar, agua hirviendo y un toque de sal. Ok, ahí tenemos ya el agua hirviendo, avanzadito, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a ponerle también un poco de sal, nada más una pizquita. ¿Qué bien me ha hecho esto? La sal, a veces con el azúcar mezclado, es como para potencializar el sabor. Exactamente. Oh, ya ven, sí estoy aprendiendo. Y a veces en las masas ayuda a dar un poco de elasticidad también. Ah, ok. Entonces ahí es lo que tenemos, nada más es mezclar. Vamos a llegar a un punto en el que el agua se va a empezar a ver como un poco más espesa. Ok. Entonces ese es el punto del jarabe que vamos a necesitar, con esto vamos a endulzar nuestra masa. Muy bien. Entonces mientras tanto te voy a poner a trabajar. Ah, pero perfecto, es lo que me gusta a mí. Y vamos a hacer nuestra masa, vamos a poner la harina en nuestra mesa, junto con el polvo para hornear, mano bien lavada. Y la manteca vegetal, se puede sustituir en caso también, si tienen manteca de cerdo no hay ningún problema, originalmente es con manteca de cerdo, pero ya un poquito más saludables, metemos la manteca vegetal. Entonces hay que empezar a mezclar todo. Vamos a venir haciendo lo que es el término en arena, que es que nuestra harina vaya a parecer un poco arenosa. Arenosita. A dónde le puedes ir. Entonces bueno, yo ya me puse aquí a trabajar. Sí, en lo que está nuestro jarabe, que va a ser lo que va a llevar el líquido y pues le va a dar esta consistencia de... Se tiene que mezclar, pues poquita manteca, ¿no? Digo, está... Sí, es muy, muy poca. Es relativamente poquita. Sí. Ahí está. Y mientras termina, pues bueno, de este lado tengo lo que es piloncillo y canela. Ajá. Este es un jarabe que vamos a empezar a realizar desde ahorita, porque al final necesitamos que el piloncillo sí esté completamente disuelto en el agua, para poder bañar nuestros buñuelos. ¡Oh! Estos van a estar más ricos en tanto. Sí. Aparte de que los vamos a cubrir de azúcar y canela, pues les vamos a poner ahí un toque de jarabe de piloncillo. Chef, ya estamos haciendo, bueno, una cantidad suficiente para de pronto unas visitas que tengamos ahí en la casa o para la familia. O sea que está bien, ¿verdad? Más o menos. Estamos haciendo cantidad industrial para vender, pues no. No. Este, es más o menos con esta cantidad, salen aproximadamente unos 10 buñuelos. ¿10 buñuelos? De tamaño, este, bastante grandecitos. Ah, pues sí está bien. Oye, chef, y yo con esto me estoy acordando así de mi abuelita. Estos no los vamos a tener que poner que a secar y todo eso. No. Luego vestían toda la mesa así. Sí, sí, sí. Estaba llena de buñuelos colgando. Exactamente. Sí, no, estos, este, ya no es necesario. Ya, este, van a pasar directamente después de reposar la masa. Los vamos a pasar a Freik. Ah. Entonces ya no es necesario poner ahí toda la mesa llena de buñuelos. De buñuelos. De luego se los extendían aquí en la mano. Sí, yo en la pierna con un trapo. Sí, es cierto. Le daban la forma. Oye, qué padre. Saludos a todas esas señoras hermosas que todavía hacen ese tipo de cosas porque pues ya son muy poquitas, ¿no? Sí. Digo, ahora que además está tomando tanta importancia esto de la gastronomía y cada vez hay más gente interesada en aprender nuevas técnicas y todo esto, pues eso, eso no se los enseña, ¿no? No. De hecho, fíjate que nosotros ahí en Isima, como ya les hemos comentado, pues tenemos lo que es la clase, este, de cocina prehispánica. Ajá. Entonces ahí sí, no utilizan ni licuadoras, este, ni ollas de acero inoxidable. Ah, no. Todo es barro, molcajete, metate. ¿En serio? Sí, sí, todo es a manera tradicional. Entonces siempre es bien importante que aprendan a realizarlo también como debe ser. Claro, bueno, pues entonces saludos, saludos, aprovecho, ¿verdad? Para todas las abuelitas y todas las señoras que, te digo, todavía utilizan precisamente estas técnicas. Sí. Y que se rehusan, ¿no? Y que la ollita y que la... Sí, sí, sí. Y no, y ellas dicen, no, yo así aprendí y así es como lo hago todavía, ¿verdad? Sí. Oye, mira, pues ya está quedando, ¿no? Mira, ya está. Ya ahí va quedando más o menos en punto de arena. Ok, bien mezcladito. Entonces, ¿el jarabe ese ya estuvo? El jarabe, sí, nada más te lo voy a enfriar un poquito para que no te vayas a quemar al momento. Ah, ¿este va aquí? Sí, ese va ahí, exactamente. Oh, muy bien. Ese del jarabe sí yo no me lo sabía, ¿eh? O sea que van a estar más ricos, ¿no? Sí, sí, te digo, es una receta completamente tradicional, no está como mejorada modernamente. Entonces, está todo muy, muy tradicional. Perfecto. Pues ahí está, entonces. Miren. Y luego ya que esperemos que vengan las lluvias y todo esto, pues ya también así media tarde, a gusto, podemos compartir unos ricos. Sí. Y lamentablemente, pues ya nada más casi que los comemos en diciembre, ¿no? Sí. En las posadas. Pero pues siempre son ricos y se antojan en otra temporada también. Oye, había que, un saludo a mi hermano, que ¿sabes qué hacía? Los quebraba, los quebraba y los echaba en un vaso con leche. Ah, qué rico. No sé por qué hacía eso, pero, pero pues bueno, dice que estaba muy rico. Entonces, ahí es otra manera de comer buñuelos. Exactamente. Este también va bien mezcladito, ¿verdad? Bien mezclado. Bueno, incorporamos aquí un huevo entero y vamos a seguir mezclando por aquí esta masa. Aprovecho para mandar saludos a nuestros paisanos, a ya gente de Estados Unidos que nos va a través de Mexicanal, también va a poder hacer estos ricos buñuelos. Así que, bueno, pues no dejen de seguir buscando nuestras recetas, nuestra cocina mexicana, paisanos. Así que hagan estos buñuelos en alguna oportunidad, que tengan un finecito de semana, ¿por qué no? ¿Qué es lo más difícil que se les complicaría? No, pues nada. Ni el piloncillo, creo. No, inclusive el piloncillo, si no lo llegan a conseguir, pues con azúcar mascabado. Ah, bueno, pues es da como... Es así, es más fácil. Es un poquito más fuerte de sabor, es más dulce y entonces ahí pueden sustituir. Y listo. Mira, ahí va. Muy bien, que esté bien, bien integrado. Ahorita ya el jarabe está a punto ya para empezarte a rociar un poco. Oye, muy económico. Es importante decir, nos has traído, gracias, chef, recetas bien económicas. Esto, bueno, pues les importa mucho a las mamás, que no estamos ahorita así como que expentes de dinero en el bolsillo. Entonces, este tipo de recetas, pues las pueden elaborar. Tiene sumérico, ¿verdad? Es más rico, porque lleva más amor y todo esto. Exactamente. Y no gastan tanto. A ver, ahí está. Voy a empezar a poner aquí el jarabe. Monce, muy bien te quedó el jarabe. Claro. Por eso ya habíamos puesto a calentar el agua para no batir. Oh, fue rapidísimo esto. A ver, ahí vamos. Miren nomás. Ahí está. Oye, chef, y luego ahí en Isima, cuéntame que ya vienen, bueno, pues también muchas actividades. Ay, sí, ahorita tenemos, este, bastantes actividades en Isima, eventos, este, con la noticia de que ya vamos a estar abriendo licenciatura. Wow. Entonces, este, pues para que no se pierdan la información, en el mes de septiembre ya vamos a tener licenciatura en Instituto de Gastronomía Isima. Para que estén bien al pendientes, este, y pues si buscan más información, estamos ubicados en Avenida Adolfo López Mateos, esquina con 16 de septiembre. Nuestros teléfonos son el 918-2845. Entonces, para que no se pierdan, tenemos congresos, tenemos eventos con varias empresas. Entonces, pues les garantizamos que van a salir completamente bien preparados y que les va a encantar estar con nosotros. Entonces, para que no se pierdan más información, tenemos nuestra página de internet también en Facebook. Entonces, para que estén bien al pendientes. Oye, claro, también tienen evento, eh, con la hora de comer. Sí, también tenemos evento con la hora de comer. Próximamente, ¿no? No, bueno, ¿ya puedo decir, productor? A ver si ya me deja, ¿verdad? No, sí, ya, ya tenemos que decir que próximamente viene, bueno, un chef. Un chef. Muy reconocido. Además, muy guapo. Entonces, bueno, les vamos a ir adelantando un poquito. Y tampoco se despeguen del programa porque va a haber sorpresas. Claro. Siempre se puede aprender algo nuevo, ¿no? Siempre, sí. Y si viene y da una plática acerca de técnicas, de todo esto, bueno, pues también les sirve muchísimo a todas las mamás. Y a todos los egresados de las escuelas de gastronomía. Que próximamente van a entrar a la licenciatura. Ah, ok, ok. O que pueden ponerse un negocio. También. Como el chef que viene. Y que, bueno, pues les va a hablar así de ese negocio y cómo pueden sacar el mejor provecho. Bien importante siempre seguir preparándonos porque nunca, nunca, en este mundo, pues nunca acabamos de aprender. Entonces es importantísimo estarnos actualizando y nunca creer que lo sabemos todo porque es un mundo enorme. Entonces, sí, va a valer la pena. Y sí. Un poco más. A ver, vamos integrando todo. ¿Cómo tiene que quedar esta masa? Una masa completamente suave, como si fuera la de un pan. Ajá. Así es como debe de quedar. Ok. Nada más que te estoy poniendo líquido poco a poco porque aún está caliente. En casa si tienen el tiempo de enfriarlo por completo, pues lo hacen un poquito más rápido. Pero bien, mira. Manos resistentes. Ahí va. A ver, ahí vamos. Entonces, vamos integrando todo esto. Se tiene que quedar bien, bien integrado hasta poder manejarla perfecto. Sí, sin que se peguen las bolitas. Y hacer nuestros buñuelos. Bueno, entonces en esto vamos a la pausa. Que se enfría un poquito. Ajá. Seguimos integrando. Y usted se queda ahí para los siguientes pasos. No le cambien. Y estamos de regreso. Miren ya cómo me quedó la masa. O sea, bueno, así esta es la consistencia que tiene que tener. Exacto. Primero se me pegaba en las manos y no. Entonces, estuve trabajando duro, pero bien duro, de verdad. No. Para que quedara así. No, está bien. Tengo que darte el crédito. No, la verdad es que pues ese es un trabajo bien fuerte, ¿no? O sea, tiene que quedar súper bien y tiene que estar así de suavecita. Sí, elástica y suave para ahorita que la empecemos a extender, pues no se nos vaya a romper. Sí, porque es muy delgada la forma en que lo vamos a dar. Y de aquí vamos a hacer las bolitas. De aquí vamos a sacar las bolitas. Muy bien. Vamos a tomar una. La boleamos. Vamos a ver. La boleamos. Vamos a hacerlo aquí también. Monce, tú por allá ya pusiste el aceite. El aceite a calentar. Que tiene que estar bien caliente, ¿verdad? Sí. Ok. Con un poquito de harina. Ok. Nosotros lo vamos a hacer con el rodillo. Pero acordarnos que pues están tus abuelitas en el brazo. Sí, ¿no? La pierna. La mano y el trapo. Super ágiles. Y pues bueno, vamos a empezar. La masa también, en caso de que no tengamos el polvo para hornear y tengamos levadura, se puede sustituir. Nada más con la levadura se nos va a hacer un poquito más elástica. Y quizá detallemos un poquito más en extenderla. Pero es igual de fácil. Nada más se nos va a regresar un poquito y que tenga paciencia para seguir alargando nuestro buñuelo. Oye, chef, déjame intento uno así al estilo de las abuelitas. ¿Verdad? Ok. Para acordarnos. Saludos a mi... Es mi mamá Luisa, de hecho. Tengo que confesarlo. No es mi abuelita, es mi mamá Luisa porque ella me cuidaba. Entonces, ahí está, miren. Así al estilo. Pero de hecho es más fácil. Sí, ¿verdad? Así lo tienes. Le dan la vuelta, le dan la vuelta. Empezar a... Con los propios dedos. A ver. Empezar nada más. Ay, qué bárbara. A agarrar las orillitas. Sí, no. Digo, no, no. A ver, Monse, ándale. No, yo estoy cuidando las cosas. Estoy cuidando las cosas. Mira. No, fíjate que yo me estaba acordando que si son así muy padres las historias que te cuentan. Es que yo hacía y mi mamá me dijo que se hacían así las cosas. Porque la verdad es muy padre cuando te cuentan así todo eso. Es que tu abuelita y así. Es más padre hacer. Sí, eso sí. Pero pues... Oye, no, pero luego a mí me queda medio deforme. Es que es más fácil primero darle con el rodillo. Lo extiendes un poquito. Y luego ya. Y luego ya con las mismas manos porque ya la masa te queda pareja. Y ya queda la forma. Sí, porque si no en el centro queda transparente. Ajá. Y luego le doy. Y las orillas están gruesas. Ah, entonces no estuve bien. Ah. Ahorita se son así. Y hasta se rompe. Ay, a ver, déjalo parcho. Ahí está. Sí se pudo. Sí se puede, mamá Luisa. Mira, así aprendí. Ah. Casi. No, oye. Ahorita vamos a ver qué tal está nuestro... Quiero que se sienta orgulloso. Sí está, ya. A ver, ahí va. Ay, ay, se rompió. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira, es que sí, el mismo peso que va generando en la parte de abajo, pues... Ah, no, pues a ver. Entonces ese no estuvo bien. Monta está cuidando el aceite por allá. Ya le dije que hiciera uno, pero pues... Ya le bateó. No quiere. ¿Verdad? Porque no. Que dijo mi mamá que siempre no. Es que... A ver, no. ¿No quieres usar las tísnicas? Yo sí, pues es que a veces está padre, ¿no? Son las técnicas de las abuelitas. De las bisabuelitas. De las... No, yo... De las tasterabuelitas. Ya no tengo bisabuelitas, yo... No, ¿verdad? No. Ahí estaba haciendo cuentas. Eso me acuerdo. Voltea mi árbol genealógico y no. Creo que ya no. A ver, ahí está. No, no, no. Estoy... No, a ver... Es pura práctica ya. Igual en casa no se desesperen. Si no pueden con la mano, apliquemos rodillo. A ver, rodillo, pues. Ni modo. Tenemos que hacer trampa. Ahí está. Ahí vamos. Vamos a aplicar el aceite. Oye, ahorita las mamás en su casa deben estar riéndose de mí. Bueno... No, para nada. Pero... Pero ahí la llevo. ¿Verdad? Con la práctica. Con la práctica. Para que vean que sí se puede. Que aunque igual no tengamos mucha experiencia, pues, aprendiendo y practicando. Muy bien. Y luego, si tiene sueño la gente, pues, se despierta haciendo buñuelos. ¿Verdad? Ya se entretuvo en algún ratito. Pues sí. Miren. A ver. Bueno, un poquito todavía está frillito el aceite. El aceite bien importante que no esté muy caliente. Porque en cuanto metamos el buñuelo, inmediatamente va a dorar. Ok. Pero no va a quedar bien cocido. Entonces, lleva su tiempo al momento de freír. Oh. A ver, bueno. Creo que ahí voy. Ay. No, yo insisto en hacer así como que la técnica antiguita. Pero no, lo que estoy logrando es como romper. Si se puede. A ver. Eh, eh. Ya. Ya. Yo sola me voy a echar por. Tiene que quedar así bien delgadito. Bien delgadito y bien redondito, chef. Tengo que cumplirlo, si no. Es más, no me voy a ir de aquí. Hasta que no salen. Hasta hacer un buñuelo redondito. Tres, cuatro de la tarde. Muy bien. Ay, ya está. Ahí va, ahí va. Sí, ahí va. No, nada más muévelo, como que lo estás girando y solito agarra forma. Es más, mira, así de vuelta y todo, ¿verdad? Eh, eh. No, ahí va. Ya, vamos a ponerlo a freír por ahí. Ya está el aceite, chef, ¿te parece? Ya, yo creo que ya. Ya, ¿verdad? Está un poco tibiecito, pero bueno, le damos su tiempo de cocción. A ver. Ahí va. Oye, está el tamaño del sartén. El tamaño del sartén. Bueno, pero ahí va a encoger, ¿no? Y luego ya nos va a permitir darle la vuelta. Así de ese tamaño me tiene que quedar este, chef. A ver, déjame checo. Un poquito más delgadito, de las orillas. Ay. Ay. Ahí va. Entonces no encoge ese. Así de ese tamaño se va a quedar. No, así de este tamaño. Ah, ok. Lo que hace nada más, que es lo que produce el polvo para hornear o la levadura, es que lo infla, pero no hace que crezca. Ah, ok. Mira, ya que tienes ya preparada también azúcar. Sí, ya tengo el azúcar. Este. Y ya está casi listo nuestro. Jarabe. Nuestro jarabe. Y huele delicioso, ¿verdad, muchachos? Ya huele aquí a, así a dulcecito. Ahí va. A ver, entonces. No, yo me rindo con este buñuelo, chef. De plano. Sí, no crece. Mira, no, mejor yo a lo mío. Que son los saludos, ¿verdad? Que son las llamadas y todo eso ahí que luego nos hacen llegar. Muchísimas gracias, señores y hermosas, por comunicarse con nosotros. Y bueno, vemos también que muchos jóvenes nos han agregado ahí en el Facebook, en La Hora de Comer, que siguen nuestras recetas, que le dan un me gusta o que nos comentan algo. Así que muchas, muchas gracias también a nuestros nuevos amigos. Amelia Morales, muchísimas gracias. María Guadalupe Vivero, que ya nos puso por ahí un me gusta a la página de Facebook de La Hora de Comer. Y saludos hasta Houston y hasta San Antonio, en Texas. Muchas gracias. También ahí en Dallas, ahí nos ven. Entonces, mil, mil gracias a través de Mexicanar o a través de Internet, como quiera que sea, pero que les llegue la hora de comer. Muchísimas gracias por seguirnos y por compartir nuestro contenido. Créanme que, bueno, pues es un gusto hacer este programa, tener invitados, pues, especializados en la cocina. Y bueno, pues que nos compartan un poquito de lo que ellos saben. Así que aprovechémoslo, vamos haciendo nuestro recetario, vamos apuntando todo y vamos realizando estas recetas ahí en casa. Así que, bueno, ¿verdad? ¿Ya hicimos trampa, Chef? Hicimos trampa. Mira, me ayudó. Me ayudó un poquito, entonces el mío ya va a estar. Ese puñuelo ya le podemos dar la vuelta. Ya, ya podemos darle la vuelta. Ok. Hay que checarlo un poquito de abajo, a ver el color. Mira. Un poquito más. Un poquito más. Nada más checar el color. Nuestro jarabito, bueno, pues ya está hirviendo. Ya. Mira, y ahí va. Ahí va también ya. Bien. No, sí, la práctica y paciencia y todo, ¿verdad? Ahí lo que uno está comadreando a gusto en la casa, pues puede hacer estos puñuelos. Ahí está. A ver. Oye, entonces cuéntame, Chef, ¿van a poner la carrera? O sea, ¿ya va a ser licenciatura? Sí. Ahorita tenemos lo que es la carrera técnica. Ah, ok. Todavía va a seguir la carrera técnica, pero a partir de septiembre, aparte de contar con la carrera técnica, vamos a contar con la licenciatura. Muy bien. Entonces, la verdad está bastante económica. Entonces, para que estén bien al pendiente de la nueva información que vamos a tener en Isima, y pues para que se animen a conocernos, recordarles, la clase muestra puede ser tanto como para licenciatura, como para la carrera técnica, pero que ya se vayan acercando, que ya nos vayan conociendo para que se animen a estar con nosotros. Oye, pues claro que sí. Mira, yo ya tengo acá mi puñuelo. ¡Ey! Ya quedó. ¡Lo logré! Dime que sí. Sí, sí. Muy bien. Sí, muy bien mi puñuelo. Así de delgado. Y entonces, así, pues es como nos vamos a ir a recordar los ingredientes. Ok. Mientras ya está listo nuestro jarabe, vamos a ir avanzando. Ya traemos ahí algunos también listos, ¿verdad, Che? Así es. Y bueno, pues ya para presentarles estos deliciosos puñuelos. Ahora le recordamos los ingredientes para preparar puñuelos. 40 gramos de azúcar, 280 gramos de harina, media cucharadita de polvo para hornear, 10 gramos de manteca vegetal, un huevo, sal y aceite vegetal para freír. Para el almíbar, media pieza de piloncillo, 125 mililitros de agua fría, una raja de canela y azúcar para espolvorear. Que los disfrute. Estamos de regreso ya, pues ya vimos de nuevo con te los ingredientes, muy fáciles, muy sencillos y ya tenemos por aquí algunos que traías listos. Ya listos, bien presentaditos y pues bueno, aquí está el primero que metimos, ya lo único que vamos a hacer antes de bañarlo con nuestro jarabe es espolvorearlos con azúcar y canela. Ya los dejamos al gusto, hay en muchos lugares en donde nada más ponen el jarabe o en donde nada más utilizan la azúcar y la canela. Así listo, ¿verdad? Entonces, sí, ya los dejamos al gusto. Muy bien. Vamos a pasarlo por acá. Ahí lo ponemos, ¿verdad? Aquí está ya listo. Miren nada más. Qué delicia. Y Monse sigue haciendo ahí buñuelos. Sigue haciendo buñuelos. Mira, Jazz, cómo quedó tu buñuelo. Está padrísimo. Pongo bastante. ¿Qué tal? Muy bien. Iba a esponjada en medida del amor que le imprimiera yo ahí. Sí, mira nada más. He hecho con mucho amor ese buñuelo. Ese va a ser el mío. Entonces, ¿lo vas a bañar? Sí. Ya nada más se baña. Ahorita está líquido el jarabe, pero cuando se enfría toma otra consistencia un poco más espesa, como un poco chiclosita. Y así es lo que debe de ir. Exactamente. Ok, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Chef. Pásámalo. No, gracias a ti, Jazz. Gracias, Monse. Chef Monse. Claro. Bien, está en la vida, ¿verdad? Ok. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a ustedes por seguir como siempre a la hora de comer. Ay, ay, ay. Así con este jarabito y este antojo, los dejo el día leo ahí. Espero que nos sigan mañana. Y yo, si me permiten, a ver, algún quebradito por ahí o algo así. A ver. Sí, se vale, ¿no? Rompelos y adelante ya. Ándale, pues. Muchísimas gracias. Buen provecho. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.